Nos acompaña esta mañana el candidato a diputado allá, actual diputado de la República, Raúl Fernández, candidato en el circuito 8-4 por la libre postulación. Buen día, diputado, gracias por acompañarnos. Oiga, hay muchas críticas acerca de la ausencia de diputados que están buscando la reelección en la Asamblea, que dice que no van, que no hay asistencia. En el caso suyo, usted sí va a la Asamblea. Muy buenos días, Atenógenes, muy buenos días, Dorcas, y a todos los que nos ven por la televisión, por radio y por streaming. Yo tengo 99.8 de asistencia, sin suplente, y sí estoy corriendo en una campaña independiente. Los únicos dos días en estos cinco años que he faltado a la Asamblea fue por un viaje a Washington, que no fue con recursos del Estado, a visitar el Departamento de Estado a congresistas y a senadores. Gracias a Dios he tenido la salud para lograrlo, pero sobre todo la disposición y la responsabilidad constitucional de ir a representar a los panameños a una Asamblea Nacional de Diputados. A nosotros los lunes nos citan a las 3 y media de la tarde, son las 5 de la tarde y el Pleno de la Asamblea no ha empezado. A las 5 y media empieza solamente con un quórum deliberativo, que es de 24 diputados. Después que se lee el orden del día, se leen las cartas, se hace el periodo de incidencias, no podemos continuar, porque ni siquiera han llegado los 36 diputados para el quórum reglamentario y poder discutir las leyes importantes para nuestro país. Leyes importantes que quedaron en el tintero, como la ley que regula nuestro reglamento interno de la Asamblea Nacional, la ley de extinción de dominio, leyes para transparentar las becas del IFARU, y no vemos esa disposición. Entonces me pregunto yo, ¿se están tratando de reelegir para ocupar nuevamente la curul, donde la función principal... O para seguir faltando será, no sé. O para seguir faltando. Si la función principal de un diputado es llegar a esa curul, a representar al ciudadano para fiscalizar y para hacer leyes en beneficio de la ciudadanía, ¿por qué quieren volver? Eso es algo que los ciudadanos se tienen que preguntar y ver cuál es la motivación real del político que llegó a su casa, que lo vio en una propaganda, cuál es la motivación real que él tiene para volver a ocupar esa curul. Por eso nosotros, como bancada independiente, estamos trabajando fuertemente en demostrar que la buena política sí es posible, que nosotros los independientes tenemos lineamientos claros de estar comprometidos con la ciudadanía, en asistencia, en generación de leyes reales, como lo fue la ley de teletrabajo antes de pandemia, que salvó mucho más de 100.000 empleos, sociedades de emprendimiento. Claro. Llevo un poquito por allí. Sí, de hecho, el tema del teletrabajo, usted fue el creador de esa ley. Sí, usted dentro de sus proyectos que creo que quedaron ahí, todavía en el tintero, está el tema de regular un poco la reelección indefinida. Máximo, usted dice dos periodos, pero me pongo a pensar, si el reglamento interno en todos estos años no se ha cambiado, ¿qué dice que esto realmente en el tiempo va a poder tener una aceptación o un voto mayoritario de los diputados en la Asamblea? Estoy seguro que se va a lograr, porque los independientes estamos caminando como nadie está caminando, estamos dándole la cara a la ciudadanía. Estamos haciendo campañas orgánicas y reales, y la ciudadanía quiere una Asamblea independiente, que es lo que nosotros proponemos. Y la gran mayoría, por no decir todos, estamos de acuerdo con regular la reelección indefinida de los diputados a máximo dos periodos. Así lo dije desde la campaña anterior. Yo creo en la curva de aprendizaje. Yo creo en que con todo lo aprendido de manera positiva podemos lograr muchísimas más cosas, muchísimas más leyes como la ley para prevenir el acoso escolar o el bullying en los centros educativos del país. El peor intento es el que no se hace, Dorcas. Y nosotros estamos dejando todo en la cancha por cambiar el reglamento interno de la Asamblea y por dejar leyes que la reelección sea solamente por un periodo, que exista una reelección definida, no indefinida como la tenemos ahora. Que si estás corriendo para un cargo público, solo puedas correr para un cargo público, no para tres y cuatro de elección popular. Que si eres independiente, solamente puedas correr por la libre postulación o la vía independiente a fin de no instruccionar la marca. ¿Más que leyes serían reformas al Código Electoral? Necesitamos reformas al Código Electoral, que es una ley. También necesitamos reforma al reglamento interno de la Asamblea Nacional, que es una ley. Y necesitamos reformas constitucionales puntuales, como pudiese estar la reelección indefinida de los diputados a máximo dos periodos. ¿A usted se le quedó en el tintero la ley de turismo? Creo que estaba usted promoviéndola también. Y la sigo promoviendo y no descansaré hasta lograrla. El turismo es el gran dinamizador de la economía del país. Una ley general de turismo logra, primero que todo, que las leyes que hoy tenemos vigentes, que vienen desde 1960 hasta la fecha, queden en un solo Código de Turismo en Panamá, a fin de poder atraer inversión extranjera en temas de turismo. Costa Rica da 350 mil empleos directos en turismo. Panamá da 100 mil directos y 40 mil indirectos. Ahí está el verdadero nicho de crecimiento económico de nuestro país en la generación de empleo que tanto necesitamos. El turismo dinamiza la economía en todos los sentidos, desde el artesano hasta los productores de alimentos, la construcción, las personas que llevan a los turistas a hacer turismo-aventura, que son los guías turísticos capacitados. Es un verdadero dinamizador de la economía. Y eso es lo que el país necesita ahora. Estoy enfocado en generar nuevas plazas de empleo en el país por medio de leyes que realmente cumplan ese objetivo, así como en el pasado estuve involucrado y así lo sigo con las leyes de emprendimiento. Y se logró sociedades de emprendimiento que en un principio muchísimos gremios me dijeron que no lo iba a poder lograr porque crear una persona jurídica en un país donde existió Panamapapers sin la necesidad de abogados era totalmente alejado de la realidad. Pero hoy lo tenemos, hoy lo tenemos con más de 800 emprendedores formalizados sin la necesidad de abogados, a muy bajo costo, de manera 100% digital, con muchísimos beneficios fiscales. Y es la nueva forma de lograr que ese emprendedor siga ofreciendo su producto a grandes empresas. Ahora queremos lograr la ley de crowdfunding para que ese emprendedor pueda obtener recursos financieros e invertir en su empresa y así crecer. Por otra parte, diputado, también más temprano vimos imágenes de largas filas ayer de personas que estaban buscando una cédula gratis. El Tribunal Electoral ha advertido que algunos políticos incluso están utilizando ese método para otorgar cédulas y ha advertido que sólo el Tribunal Electoral puede realizar ese proceso. Pero ayer vimos esta situación, parece que hay un tema de educación electoral aquí en el medio, diputado. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el Tribunal Electoral tiene que ser muchísimo más claro en su comunicación, muchísimo más objetivo en su comunicación. Hay tantos panameños que por una u otra razón han perdido su cédula y no cuentan con los recursos necesarios para poder ir a renovarla. Pero la prioridad de este país es su democracia. Es que la mayor cantidad de panameños salgan a votar a conciencia estudiando a sus candidatos y para eso se necesita una cédula vigente. Que el Tribunal Electoral haga jornadas para dar esta cédula no es importante. Es el soporte esencial para la democracia. O sea que es mucho más que importante. Pero tienen que ser claros en su comunicación. Si solamente tienen 300 cédulas, así tienen que decirlo. Cuando ellos saben a la circunscripción que están yendo, que hay muchísimas más personas que no tienen una cédula objetiva, real y vigente porque se les ha extraviado o gracias a la criminalidad tan alta que hemos tenido, se las han robado. Bueno, gracias diputado por acompañarnos. Diputado Raúl Fernández, candidato también a la reelección. Circuito 8-4, usted está nada más en una sola casilla. En una sola casilla. Los verdaderos independientes aparecemos en una sola casilla. Y la mía es la casilla número 12, exponiendo o tratando de que toda esta experiencia, toda la buena política sea posible. Demostrando que se puede hacer política sin corrupción, sin clientelismo, sin nepotismo, generando leyes de verdad, asistiendo a la asamblea y queriendo hacer grande a Panamá. Muchas gracias Atenógenes, muchas gracias Dorcas por la oportunidad. Casilla 12, color magenta. Gracias por acompañarnos.